1. Busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina A uno va rastrándose entre espinas en afán de dar su amor Sufrirse de esperanza hasta el temprano Que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega O un amor que lo engañó Vacío ya de amar y de llorar tanta traición Si yo tuviera el corazón, el corazón que vi Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrará con mil besos Sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara aquel que ayer lo destrozó Si pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor Pero Dios te puso en mi camino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo querer Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte Puro como aquel que sufre en vida la tortura de llorar suerte Puro como sos habría salvado mi esperanza con tu amor Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego en su penar Pero un frío cruel, pero un frío cruel que es peor que el odio punto muerto de las almas Tu morrenda de mi amor maldijo para siempre y me robó toda ilusión Si yo tuviera el corazón, el corazón que vi Si yo pudiera como ayer, querer sin presentir Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerraran con mil besos Sin pensar que eran como esos otros ojos perversos los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera verte Me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor El tango es una invitación, un llamado, una provocación Vamos vecino, vamos juntos, vamos tango Para ver que sirvan más como para poder olvidar Candilejas, cena, tango, show Vamos tango radial por AM840 Radio General Belgrano Todos los lunes de 12 a 14 horas Conducen Moni López y Janine Ventura Producción Horacio Venegas y Jorge Brusos Escúchenos en vivo por internet www.am840generalbelgrano.com Vamos Quintino El lugar donde vive el tango Uno de los últimos bodegones tangueros Quintino Almuerzo, cena y shows del mejor nivel Quintino Bocalluba y Carlos Calvo Poedo El bar Quintino Reservas al 449235237 El bar Quintino Donde vive el tango El tango es una invitación, un llamado, una provocación Vamos vecino, vamos juntos, vamos tango